Hace frío, no importa, me bauticé en invierno hermano, ¿cómo dicen amén? Tienen que ver el frío. Ustedes se van a bautizar mañana. Juan, mañana quiero la pileta acá hermano, amén. Ustedes se van a bautizar, el pastor no me va a dar 600 años de estudio bíblico. ¿Usted cree que eso dice la palabra? Navidad dice que antes de bautizarse hay que dar 800 estudios bíblicos. Dice que... Dime un hombre, a caballo. Con Esteban, el eunuco. Y Esteban le hablaba del señor. Y el eunuco, denle un fuerte aplauso al eunuco. Ven, ven, ven Richard Gere, ven. Y le hablaba, le decía, Jesucristo es lo más grande que hay, te va a salvar, te va a dar vida nueva. ¿Cómo es? ¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno eso! Dice, ¿y cómo hago para recibirlo? ¿Cómo hago para recibirlo? Hace una oración y bautízate. Hace una oración. Ese soy yo, dijo, sí, ¿está bien? Está bien, está bien. Y le dijo, hay algo, pues sí, hay algo. ¿Hay algo? Que impida bautizarme. Que impida bautizarme. Y primero deja la cor. ¿Y qué le dijo el siervo? Sí, tiene que tomar 66.000 estudios bíblicos. ¿Así le dijo? Tiene que pasar por el A, B, C, D, F, J, P. Tiene que pasar por todo. Él le dijo, díganme conmigo, si crees, será salvo. Y frenó, frenó el caballo. ¡Bien! Hay un charco de agua ahí. Había un charco de agua. Baja. Pará, mi hijo. Se atendirá a terapileta. Bautízate. Estaba lindo el charco. Dice, no, la rodízate. Te bautizan el nombre del Pablo, el Hijo y el Espíritu Santo. De la charco. ¡Pam! Y ahí el siervo fue tomado y fue llevado a otro lugar. Ustedes se van a bautizar y van a estar preparados para el día que mueran. Vengan entrar al reino de los cielos. Abra, aplaudan fuerte. Vamos a dar por eso. Levanten la mano. Padre, decretamos que mañana serán bautizados. Mañana pasarán por las aguas. Padre, que en todo pecado, ¡sálgame sus vidas! Y después de ese bautismo, comiencen a prepararse para la vida eterna. En el nombre santo de Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Y amén. Darán un fuerte aplauso a los que van a pasar por las aguas. ¡El Señor! ¡A la luz! ¡El que vive! Vaya a hablar con Juan. ¿Dónde está Juan? Ahí, ahí, ahí. Vaya por allá. Mire, mire, hermanito, mire. Hable con ese hombre que está ahí que parece largo de los locos. Hable con él ahí, sí. Y si mañana pasamos por el agua. Todos los demás están bautizados. ¡Amén! ¿Aseguro? ¡Amén! Muy bien. O sea, que suele mi hijo. Tiene que nacer de agua y de él. Espíritu. ¿Cuántos nunca recibieron el bautismo con el Espíritu Santo? Levanta la mano. Hoy lo va a recibir. ¿Cuántos nunca hablaron el lenguaje? Levanta la mano. ¡Eh! ¿Sabe cuál es su problema? Lo que le pasaba a mí. Yo me acuerdo que una vez la pastora, éramos jóvenes, me llevó a ver a Marcos Witt. Denle otro aplauso, ese era el nombre de Dios. Vamos, aplausos a Dios, Dios. Vamos a todos los grandes. Y yo iba a Marcos, ¿qué? Marcos Witt. Bueno, vamos a tener cara, va, 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 va. Y Marcos tocaba en un lugar grande. Yo me acuerdo que lo miraba. Y yo, este es un rebelente. No, va, vamos a escucharlo. Era nuevito, ve. Y empezó a cantar. Yo estaba duro, que hacía el duro. Y la pastora lo vio. Todos llorando. Y yo decía. Esta gente, me decía. Están todos locos. Y él seguía cantando, y él seguía cantando. Y cantó veinte minutos, cantó media hora, cantó una hora. A la hora ya estaba arrovillado. Digo, Señor, necesito ese poder. Necesito esa presencia. Necesito tu vida en mi corazón. Lléname, Espíritu Santo. Abra tu corazón y él lo llenará. Abra tu corazón y él lo llenará. A la lucha que vive, que vive. Listo, víbrame. Otro de sus problemas es el siguiente. Vio que cuando éramos medio mundanoides. No, él se le mete la traga a ver el pastor y se cae. No, no. ¿Cuánto han dicho eso? Yo era el niño demoniado. A los demás, no. A los demás, no. No, no. Es el pobre Espíritu Santo que va a caer. Esto se llama nada. Me acuerdo que una vez, había un prevencador. Y yo pasé adelante también y ponía la mano y ponía la mano. Y yo había puesto, digo, este a mí no me va a tirar. Y puse un pie adelante y otro atrás. Vamos a saber si podiste. Hice así. Y me preparé. Y dije, Dios, haz lo que quieras. Cuando me quise dar cuenta, estaba en el piso, hermano. No es el hombre. Es que tienes que abrir tu corazón para que el Espíritu pueda operar sobre tu vida. Cuando se abre en su corazón a Dios, para que Él lo pede, haga milagros, pesame. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Dios, me dio un corazón nuevo. ¿Cuándo dicen, a mí? Ese corazón viejo de la falta de mi padre en mi vida. Es lo único que había, era dinero, dinero. Mi madre todo lo quería solucionar con dinero. Ah, está mal. Tomá dinero. Está mal. Tomá una casa. Tomá un auto. Tomá. Venga mi familia. Venga mis hijos. Abrace a su familia. Abrace la vida. Te amo, hermano. Dime. Porque no hay cosa más linda que la familia. Denle un aplauso a la familia del Señor. Abráciense a los cósicos también. Yo no cambio mi familia por nada, hermano. ¿Cuánto hay llenado? Y todo el día estoy besando a los chicos, les tiro los cachetes. Esta se está agrandando, ya es grande, le da vergüenza. Es mi bebé. Siempre va a ser nuestro bebé, ¿verdad o no? Porque esto es Cristo, hermano. La familia. La familia unida. Mucha gente te estará diciendo, ¿cuánto tienen problemas en el matrimonio? Levanta la mano, no tenga miedo. No lo dejes. Porque a mi esposa le dijeron, ¿por qué no lo dejes al borracho? Ese podrido, nena. Anda, buscate otro. Eran pastores. Y no tuvieron fe que Dios puede cambiar. No tuvieron fe que Dios puede cambiar y cambia. ¿Cuánto dicen hambre? Por eso nunca te separo. Es un matrimonio hoy y para siempre. Una familia hoy y para siempre. Creer que aquel que creó los cielos y la tierra hizo todo lo que hay dentro de ella. Cambiará tu familia y la vida de todos ellos para siempre. Antes de ir a aplaudir por el de los que aman. La familia unida. ¡Cristo! 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 Y nada se puede comparar a ese gran amor.